Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy con la Disfrutabox del mes. Lo primero que tengo que hacer es pediros disculpas porque, bueno, en Semana Santa tuve un problema médico y no pude grabar y luego, bueno, pues hemos perdido un familiar y muy cercano, bueno, pues de forma bastante trágica, con 32 años y entonces, pues no estaba yo para grabar, obviamente. Entonces, bueno, pues tengo la caja este mes y tengo la caja del mes anterior. Entonces, os lo voy a hacer súper rápido y, bueno, pues os pido disculpas porque, bueno, tanto este vídeo como el anterior de las cajas, pues ha sido un poco retrasado. Normalmente me gusta, pues en la medida de lo posible, en el momento que la recibo, pues intentar sacar hueco para subirlo, pero bueno, a veces la vida es un poco como es. Bueno, pues lo hago muy rápido, eso sí, no os voy a aburrir, bueno, os voy a aburrir porque aparte de las dos cajas tengo otra caja más de otra marca que grabaros y aparte voy a subir un vídeo de acabados, que como os siga retrasando el vídeo de acabados, es que al final, pues es que en lugar de una bolsa de acabados voy a tener un contenedor de productos de belleza. Así que venga, vamos a abrirla y... y nada. Y mientras la abro, que esté aquí cuchillo en mano, os invito que os suscribáis a mi canal si no lo estáis ya y también que, bueno, pues que me sigáis por Instagram. Yo creo que al final Instagram, bueno, pues la ventaja que tiene es que como que grabas ahí con el móvil rápido y os puedo enseñar cosas de forma más rápida. O sea, eso sí, yo creo que las cajas y demás merecen la pena hacerle el vídeo porque así, bueno, pues la podéis ver como más detenidamente que los vídeos de Instagram, pues como que siempre son más cortitos, ¿no? Y bueno, pues os puedo comentar un poco más. Y luego, lo recuerdo, el tema del descuento que os dejo siempre por aquí, el descuento sin ningún tipo de compromiso, así que lo podéis utilizar, bueno, pues todas las veces que queráis, es decir, que os suscribís, luego os arrepentís, luego lo queréis volver a suscribir y demás. Es un descuento que va cambiando, es decir, que se va actualizando con la mejor oferta que haya disponible para la DisfrutaVox y yo es que a mí me encanta esta caja, entonces tampoco soy muy objetiva porque ya llevo unos años recibiéndola y compartiéndola con vosotros y entonces es que no puedo decir otra cosa, las cajas empezaron muy bien y yo creo que ahora, pues como que cada vez vienen mejor, no sé qué viene porque yo siempre intento, además que también os digo que este mes no he estado ni mirando por Instagram prácticamente, bueno, por Instagram o por YouTube y demás, lo que la gente ha recibido. Así que para mí es primicia total, así que bueno, también gracias a todos aquellos que todos los meses, pues de forma constante o no, me veis pues este tipo de caja de suscripción de comida y de belleza generalmente porque siempre trae algún caprichillo, eh, aparte de la comida. Bueno, pues venga, ya no me entretengo más que ya he dicho toda la presentación, tiro la tarjeta, la bien a qué lista soy, y no veo cómo se llama la caja, se llama wake up, pues efectivamente vamos a espabilarnos, viene un brownie fit express, supongo que es de los que se hacen en micro, os dejo como siempre la recetilla por ahí y bueno pues vamos con la caja, a ver, lo primero que viene siempre en papel, cosa que se agradece, no sé si es papel reciclado, no, pero este tipo de papel craft, la verdad es que está genial, porque no se ve nada y pues luego lo podéis utilizar si queréis para llevar algo, la merienda o lo que sea, porque además lo que ha tenido dentro es comida. Bueno, pues el primer producto que viene es de la marca Velarte, ya sabemos que Velarte es uno de los productos que suele venir en esta caja y luego a mí me hacen comprarlo porque la verdad es que están súper bien y bueno pues estos son como una especie como de palito que vienen dos palitos de pan mediterráneo, así que trae olivas y supongo que traerá pues perejil o comino o algo así porque es estilo mediterráneo y voy a decir vegetariano, me quiero correr y ya no sé ni qué digo. Luego viene de la Bella EASO, que ya, bueno pues, ya probé alguna cosa de estas y están buenísimas, lo único que faltaba es que lo hicieran ya sin azúcar, pues vienen estas magdalenas con crema de cacao, magdalenas rellenas y bueno pues de la Bella EASO para mí es garantía, vamos, porque a mí las magdalenas que más me gustan son las de esta marca, así que siempre las compro y no sé, siempre compraba otra marca que era el zángano cuando era pequeña, pero resulta que venían como, yo era pequeña y juntaban no sé si eran diez y te regalaban como un muñeco con ruedas o no sé, yo y mi hermano, y al final mandamos todo y no nos enviaron ni el muñeco ni a mí ni mi hermano y entonces dijo mi madre sí, pues se acabó y empecé a comprar la Bella EASO y ahora reconozco que ya no es porque estuviera enfada por el muñeco ese, sino por el tema de que me encanta, no sé, es como que me parece que tiene mucha calidad y bueno, qué va, bueno pues viene el chocolate negro con avellanas enteras, chocolate negro de Nestlé, por Dios, además el envase ahí con el dorado ahí en plan gourmet y el marrón, vamos, no puede estar mejor elegido, ese va a acabar, voy a acabar, voy a beber agua porque hoy me voy a hinchar a hablar, con eso de grabar tanto y me voy a romper ese chocolate, que bien la disfrutamos, uy, esto tiene pinta de que no es, luego viene este de granini con arándanos, que ya sabéis que para la infección de orina va súper bien y el zumo de arándanos y además normalmente es arándanos con algo más y este es arándanos con uva, supongo que porque si fuera 100% arándanos sería súper caro un litro porque claro, los arándanos son pequeñines y no creo que tengan tampoco mucho, mucho, pues eso, mucho líquido, pero bueno, no lo veo bien con el tema de que tengo aquí un zum, que me ve, bueno, yo soy blanca, pero aparte mi zum ese parece que estoy tomando rayos igual, pues ahí pone que a partir de concentrado y el 5, el 60, no, es que no lo veo, y el porcentaje que tiene, es que tiene una letra tan pequeña con este zum, me vais a perdonar, pero no os puedo decir la proporción de arándanos, pero bueno, como granini es una marca que está bastante bien, supongo que lo podéis echar a un vistacillo en el súper, si no comprarlo, que ahora con el tema de piscinas y demás, se agradece el zumo de arándanos porque con los bañadores mojados y tal tendremos tendencia a los, pues eso, a las infecciones de orina, luego viene de la marca Mokai, que yo esta marca no la conozco, un chocolate café latte 100% arábica, pone salto a la vista que es café de barista, así que supongo que saltará al sabor, no la vista, pero bueno, cuando lo abra os lo diré, pero bueno, así que nada, un cafelito que rico, luego viene de la marca Pascual, que ya sabemos que Pascual es leche de calidad, normalmente es un poco más cara, pero Pascual no compra cualquier leche, la leche generalmente le mira un poco la proteína que tiene y demás, entonces como que consigue distintas, pues eso, notas, ¿no? y entonces pues Pascual siempre compra la de más alta calidad y bueno, pues este tiene vitamina A, B, B6, B9, B12, zinc, selenio y bueno, pues ayuda al sistema inmune, y ahora he visto yo por aquí que viene mermelada, y yo, a mí me gusta la mermelada, pero con el tema de las cajas, pues al final me viene mucha mermelada, y estaba pensando yo, ¿cómo puedo gastar la mermelada? porque al final no desayuno mermelada todos los días, sino normalmente los fines de semana, más en plan caprichito, y se me ha ocurrido una idea buenísima, y lo que hago es que tenía una yogurtera yo, que hubo una época que yo utilizaba mucho esa yogurtera, y la tenía ahí, que bueno, pues me ha aparecido, de hecho me mudé el año pasado, y justo con la mudanza apareció la yogurtera, y dije, oye, pues mira, la voy a utilizar, y a esto que lo que hago es que cojo un poquito de mermelada, luego le echas la leche, y le echas una cucharadita, yo utilizo normalmente yogur blanco con probióticos, ¿no? el, no sé cómo se llama, tibia, y nada, y me salen unos yogures que no te puedes ni imaginar, y claro, me los hago, pues con todas las mermeladas, que al paso que voy, pues voy a necesitar que venga mucha mermelada a la de fruta box, y comprar yo aparte, así que nada, ya he probado, dará manos, de melocotón, bueno, pues he probado varias, y hablando de melocotón, este es, pues mira, de melocotón, es que lo he visto naranja, y digo, pues voy a decirlo de la yogurtera, yo he comprado la yogurtera porque mi madre, cuando era mi hermano pequeño, le dijo el pediatra que no comprara yogures comerciales, que los hiciera ella, porque decía que aunque tú uses una cucharita de yogur, realmente pues es mínimo, porque además tú con un solo yogur puedes hacer más yogures, aparte que le sale muchísimo más económico de comprar los yogures, y claro, decía que pues que la leche pues como que tiene más calidad la que tú compras, y que no tiene tantos conservantes, y que para mi hermano pues que le recomiendo eso, y una prima mía, que mi primo tenía un montón de alergias, también se lo recomiendo, otro pediatra totalmente antiguo, de estos antiguos que había antes, que eran como, no sé, ahora es como que te mandan todo comercial y que te gastes dinero, y entonces mi prima y mi madre lo hacían, y bueno, pues eso, así que nada, y pues eso, y pues que estoy encantada, con que venga esto, además este, una de las cosas que tienes es que es de helio, se llama pura fruta, pero no sé si lo podéis ver ahí, tiene un botrófos grandes, no sé si ahí se ve, entonces como, pues eso, que me va a salir un yogur súper jugoso, bueno, que más, bueno, pues aquí hay una barrita de la marca Fitness, este es de, con grano entero, cosa que se agradece, además que se ha hecho chocolate, que es rico, y comida sana, luego viene de la marca Tic Tac, bueno, pues estos caramelitos que son como fuertes, así, para un aliento, pues, pues eso, con energía, uno es sabor cereza con mentol, y otra es de venta fuerte, supongo que traen azúcar, ya lo miraré, y bueno, pues ahora ya la bolsita, a ver, que se me cae todo, que emoción, bueno, pues lo primero que viene es de la marca Lissol, bueno, pues viene una prueba de un desinfectante testil, que elimina el 99,9% de las bacterias que causan el mal olor, que ahora con el tema, este, de la nueva enfermedad, pues este tipo de productos que, pues como que tienen una limpieza muy potente, si vamos a hospitales, si vamos a zonas así, pues que son un poco más probables de pillar, lo que sea, un simple resfriado, bueno, pues si somos una persona que tenemos las de fecha baja, o tenemos algún tipo de enfermedad, pues nos puede venir, ser bien este tipo de productos, luego viene de la marca Blistec, marca, que me encanta, que bien, bueno, pues vienen dos, pues eso, como protectores labiales, pero pone que son infusionados, dice que tiene la herencia de Blistec y su experiencia en el desarrollo de fórmulas avanzadas para proporcionar, encarar incomparables beneficios y experiencias, ¿sabes qué me pasa? que con esta luz, la letra pequeña es que no hay una torta, y bueno, contiene vitamina E y F, y tiene ácido hialurónico, que ya sabemos que el ácido hialurónico lo que hace es que crea como una especie como, bueno, aumenta la hidratación, ¿vale? y por eso ayuda el tema de arrugas y demás, pero con labios pues como que no tenemos arrugas bueno, pues pone hidratación duradera frente a agentes externos, vienen dos, no sé la diferencia que tiene entre ellos, que era lo que intentaba de leer, y bueno, factor de protección 15, muy bien, porque a mí me encantan las marcas Blistec y es la que compro siempre y ese producto no lo conocía, y luego viene de la marca, uy, esta marca no lo conozco, Skin Research, bueno, pues viene vitamina C, aceite de vitamina C, wow, esto me lo voy a poner yo por la noche, porque la vitamina C, aunque hay veces que la tratan para que no cree manchas y demás, yo prefiero utilizarlo por la noche, porque yo tengo tendencia a manchas, de hecho tengo aquí una, justo donde, y aquí otra, así como, vamos, justo donde hay que poner el iluminador, pues ahí tengo yo una mancha, así que genial, la verdad, es que genial este producto, lo voy a poner ahí, que no se me vaya a caer, que hay que cuidar, porque además los productos que suelen venir a disfrutarlos, ole, que son una pasada, bueno, y luego viene un gel de manos de la marca Mokina, que me encanta que el formato no sea demasiado grande, porque obviamente no se me encanta todo tamaño, que no sea, por ejemplo, este pone una muestra gratuita, que no sea tamaño muestra, pero para el bolso se agradece, así que, de la marca Mokina, yo no sabía ni que Mokina tenía gel desinfectante, así que genial, y bueno, pues esta caja está valorada, lo digo rápido, en 117,41, y es que el aceite de vitamina C vale 89 euros, suscribiros, tenéis un descuento que nos dieron para el canal, es que la caja, vamos, súper rentabilizada, vamos, aparte que lo coméis en un santiarmén, porque vamos, ¿quién no quiere comerse esto para merendar? Vamos, y nada, voy a por la otra, y luego, esta es la nueva, tengo aquí puesta nueva, con lápiz, para diferenciarla, supongo que algunos habéis visto ya un poco que traía y demás, pero bueno, las cosas son como son, lo hemos pasado muy mal, y nada, y hay que tener fe, y ya, bueno, esta caja se llama los pilares de la tierra, y viene una receta de falafel de lentejas, yo al final esto lo suelo tirar, pero estoy pensando en recortarlo, porque vamos, porque vamos, vaya recetitas que vienen últimamente, os lo dejo así para que paréis el vídeo por si queréis leerlo y hacerlo, que rico, por Dios, bueno, pues lo voy a poner aquí, voy a poner la vitamina hace ahí, que no se me caiga, perdona, pero es que tengo una mesa muy pequeña, y encima suele estar lleno de juguetes, porque cuando vengo en un espacio, que te habla, ahí va, bueno, pues venga, primera bolsita de la siguiente caja, bueno, pues viene una cervecita de San Miguel Eco, así que no sé en qué consiste que sea Eco, supongo que es que la cebada es es ecológica, por donde pongo esto, porque me dan miedo las cosas de cristal, ahí, bueno, que más, uy, esto viene todo muy, ya empezando veranito, y eso que estamos en primavera, vienen unos nachos también orgánicos, y con aceite de girasol, hechos así que, bueno, tiene certificación, son de la marca ZANUI, y tiene certificación ecológica, ¿vale?, y bueno, pues, utilizan energía solar y biomasa, que es renovable, ¿vale?, para la fábrica, que quiero correr, y al final lo que hago, mira, viene otra cerveza, uy, qué rica para compartir, por eso tienen que venir dos, porque si, ¿no?, ¿cómo se comparte?, bueno, se puede compartir uno con dos vasos, ¿no?, pero bueno, mejor que venga dos, luego viene cacao, pero es proteína de cacao, algo así, ¿no?, como, no sé, porque no lo probo, es de la marca Okami, os dejo así y voy leyendo yo mientras este, Okami, cacao con proteína, con bajo, pues eso, nivel de hidrato, y bueno, ah, vale, es proteína de guisante y de arroz, ¿vale?, y bueno, pues, y viene con cacao, es como si fuera a utilizar un cacao, pero, bueno, pues, con mucha proteína, cacao proteico, yo no he probado eso nunca, pero bueno, supongo que estará genial, no sé, también dicen que el cacao tiene mucha azúcar y tal, yo también he visto que ha sacado versión cero, tanto en squid como en colacao, así que, esto no es, esto es fácil, bueno, pues voy a empezar, bueno, voy a decir, empiezo con el final, bueno, pues jugoso al horno, jugoso al horno, yo te voy a decir, jugoso a la sartén, porque es el que compro yo, de la marca Maggi, bueno, y vienen dos, que guay, una la barbacoa, que yo no soy muy fan de la barbacoa, pero en mi casa es como, todos menos yo, le encanta la barbacoa, y jugoso con hierbas provinciales, ah, vale, ya sé lo que es, es como las bolsas estas, yo es que siempre digo las bolsas del Mercadona, porque solamente la había visto en el Mercadona, y el problema que yo tengo es que yo no compro generalmente en Mercadona, no he tenido un problema con Mercadona, no soy de esa gente que parece que era el andado por criticar a Mercadona, no, me parece un supermercado fantástico, pero como yo no lo tengo super cerca, pues, como que voy a otras opciones, y luego el tema de que cuando te lo llevan a casa, tienes que pagar gastos de envío y tal, pues, pues no pido Mercadona, y bueno, pues yo le llamo la bolsa de Mercadona, porque siempre que me faltan este tipo de bolsas que van al horno, yo siempre voy al Mercadona, bueno, pues ya las tiene Maggi, seguro que están riquísimas, y encima el Nutriscore es A, y ya sabemos que el Nutriscore, bueno, pues tiene sus detractores, pero bueno, es una manera también de guiarse, ¿vale? y porque es como que no es, que luego te pones a leer los ingredientes y luego hay alguna cosa, pero bueno, se agradece que el Nutriscore sea A, y nada, que genial, 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 porque a mi me encanta meter esto con un pollo y con un montón de verduras que me ponga a picar zanahoria y de todo, bueno, ¿qué más? Más chocolate, qué rico, y este es de la marca Linn, pues mira, con eso de que las dos cajas puedo comparar, a ver, compro luego, este es Linn Excellent y es cacao puro, eso sí, este no tiene la ventana, con un 82% de cacao, y está genial el dibujo, es que me encantan los dibujos así como antiguos, digo antiguos porque, sí, como los antiguos, que tienen como, como que son muy reales, como que tienen así muchas capas, el dibujo, muchas sombras, me gusta ese tipo de dibujos, luego el sirope de agave de la marca azucarera, que ya sabemos, el sirope de agave, en principio he leído que es apto para diabéticos, no estoy al 100% segura, pero la ventaja que, ya me lo decís en comentarios si alguien lo sabe, por favor, una de las cosas que tiene, este es además de cultivo ecológico, es que, aunque tiene calorías, el índice glucémico es bajo, entonces no nos pega el petarrazo, y es un producto de comercio justo, vale, porque tienen ahí el simbolito, luego viene otra, uy, este de fresa, yo tengo las dos, no sé dónde está la otra, pero bueno, de, pues eso, para mis yogures, de mermelada helio y además con trozos, este de los trozos no se ve tanto, pero, pero bueno, esa yo ya la he probado y está muy rica, no he probado la de fresa, he probado la de melocotón, y se nota que tiene calidad, así que nada, luego viene de la marca Nashur Valley, o, es que no me acuerdo, como se llama, uff, eh, ay, no me acuerdo, avena, avena, creo que es avena, avena y miel, así que esta marca está muy rica, yo la he comprado muchas veces, así que, genial, y luego viene de la marca Ducros, bueno, pues a mí me ha tocado perejil, que además me viene genial, porque yo normalmente el perejil lo cultivo, pero hay veces que no tengo perejil, y es como, ¿dónde estará el bote de perejil?, pues de todas las que venía he tenido suerte, por el tema del perejil, porque además es que como que tengo un bote que no sé cuántos años tiene, por eso de que prefiero siempre fresco, y es como que, pues eso, que lo tenía que renovar, pues ya me ha venido muy bien, supongo que vendrán distintas opciones, pero bueno, a mí una cosa que me gusta Ducros, y suelo comprar esta marca, es porque, bueno, es verdad que si la marca blanca, que si no sé qué, yo no soy mucho de marca blanca, porque al final, hay veces que te compensa pagar un poco más, y os voy a decir por qué, a mí Ducros, aparte que tiene mucha calidad, las especias, una de las cosas que le pasa es que se le va el olor súper rápido, y el sabor, entonces, a veces es mejor comprar estos botes más pequeños, que todos, que gastamos muchas especias, a veces compramos unos botes muy grandes, me gusta por una ventaja, porque aparte, bueno, pues, se abre súper bien, tiene ahí esto, no los típicos puntitos que no sale nada, pero tiene una cosa más, y es que tiene el nombre en la parte de arriba, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que cuando tenéis muchas especias como yo, al final le ponías, le ponía yo, pegatinas, con el nombre, ¿qué pasa? Pues que al final con el polvito que a veces sueltan las especias, la pegatina se suele siempre perder o manchar, pero sobre todo a ver despegar, entonces, Ducros, ya está, es que la diferencia no es tanta, es de calidad y no puedo decir que otra cosa, que encima que es bio, vale, pues ya está, eso no lo había dicho, pues nada, súper convencida y súper contenta con mi perejil. Y luego, pues viene aquí una propaganda, así que lo vamos a ver, que es gel de, para el bate con vinagre de frambuesa, así que lo de que sea de frambuesa, aparte del color, supongo que dará algo dolor, no lo sé, pero, bueno, pues está genial porque, como decía una vez, esta marca, cuando limpias, pues ensucias el medio ambiente. Pues hay que utilizar productos ecológicos. Y además esta marca es buenísima, yo es que todo lo que estoy probando de esta marca al final, de cola de fruta, es que me estoy haciendo súper fan de esta marca, por lo que al final sigo comprando. Y nada, y bueno, pues al final ya sabemos que el vinagre es súper bueno para la cal, así que genial. Y lo que es un producto, pues eso, que no es igual que la lejía y todo eso. Aunque cada cosa tiene su función, pero bueno, me refiero para el tema del medio ambiente. Y lo que más viene, bueno, pues viene de la marca Albal, y además es que genial, porque además es el modelo, uy, que lo estáis viendo al revés, con zip, es decir, que tiene para subir y bajar. Y pone, es nuevo este producto que, con eso de que los detractores de las bolsas, este es apto para lavavajillas. Eso está genial, que yo no sabía que había bolsas aptas para lavavajillas. Es decir, que incluso la podía meter en la lavavajilla y reutiliza la bolsa. Y nada, yo lo que suelo meter aquí son cosas que no tiene, por ejemplo, congelo, que ya os digo, habichuelas, por ejemplo. Entonces las habichuelas pues no marchan, entonces pues al final lo cuago y ya está. Y entonces una caja de esta me dura y suelo comprar, pues eso, con zip. Y esta es de la marca Albal y te dice que tiene un 70% de recursos reciclados, ¿vale? Así que genial, 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 porque yo esa hacía no la conocía. Y luego viene de la marca Apotecari o Apocicari, es que no sé, supongo que será Apotecari. Pues viene una mascarilla facial para todo tipo de piel, con, pues eso, vegana, con cocer, con certificación de cocer, de fresa, así que guay. Así que nada, este producto seguramente no será muy barato. Pues mira, 15 euros. Así que si me gustan, pues mira, para repetirlo, mira qué bien, mira qué bien. Porque al final una cosa que te pasa con esta caja es que pruebas productos tan buenos que luego dices, oye, pues yo ya te capriché todo y esto lo probé hace no sé cuánto tiempo y ya se me acabó. Así que nada, pues mira qué bien. Por 15 euritos os podéis comprar una mascarilla con olor a fresa, que os va a quedar una cara ahí, pues eso, muy refrescante. Y luego viene de la marca, como último producto, de la marca Handicard, Andy. Es que quiero correr y no corro. Andy Bach, bueno, pues esta bolsa de basura que además la ventaja que tiene es el 95% del plástico es reciclado. Así que genial chicos, que os suscribáis a la DisfrutaVox y a mi canal. Venga, un besito, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.